Gloria, hay que motilar a Pinter, ya no se usa peludo Ya no se usa peludo me decían en mi casa Hacete el corte franela o si no más bien te raspa Me moría de vergüenza tan solo imaginarme Como me vería calvo sin trenzas para enredarme La que me quiera aceptar con mi cabellera larga La invito a parrandear y verás que bueno pasa Si de espaldas me confunden, eso nunca me ha importado Soy muy hombre, lo demuestro a la que tenga a mi lado Si de espaldas me confunden, eso nunca me ha importado Soy muy hombre, lo demuestro a la que tenga a mi lado Con ese mechero, lo sacan a bailar en todas las fiestas Padre de la caponera Y como a nadie le importa yo llevo mi cabellera Bien sea amarrada o suelta o en el estilo que quieras Me cansé de mis amigas porque siempre me decían Me fascinas como hombre, mira bien si te motila La que me quiera aceptar con mi cabellera larga La invito a parrandear y verás que bueno pasa Si de espaldas me confunden, eso nunca me ha importado Soy muy hombre, lo demuestro a la que tenga a mi lado Si de espaldas me confunden, eso nunca me ha importado Soy muy hombre, lo demuestro a la que tenga a mi lado Si de espaldas me confunden, eso nunca me ha importado Soy muy hombre, lo demuestro a la que tenga a mi lado